Un ligero aumento, ¿no? Como nosotros estábamos esperando. El registro más reciente indica que de 334 camas COVID habilitadas en el Gran Santo Domingo, unas 187 están ocupadas. O incrementa la tasa de ocupación tras el repunte de casos después de las fiestas de diciembre. Lo que nosotros calculamos es que lo que están saliendo en estos momentos de la semana pasada y la semana actual son los casos del 24 y 25, o sea, Nochebuena y Navidad. O sea, tendríamos que esperar por si acaso hay un repunte para la próxima semana con relación a la fiesta de final de año y Año Nuevo. Una muestra es tres de los principales hospitales COVID de la capital que operan a máxima capacidad. En el Francisco Moscoso, Pueyo de las 40 camas disponibles, tenía este miércoles 33 ingresos. En el Marcelino Vélez Santana, centro también utilizado para las embarazadas COVID, de 138 camas, 91 están ocupadas. Mientras que en el Robert Reed Cabral, todas las camas destinadas para COVID registran ingresos. Por lo regular, los pacientes buscan mucho la asistencia en lo que es el hospital Moscoso, Pueyo y Marcelino Vélez. Es donde llega el mayor flujo de pacientes. ¿Qué hacemos? Si no tenemos disponibilidad en uno de esos dos hospitales, derivamos los pacientes a los hospitales que tienen respuesta, o sea, que tienen cama disponible. A pesar de la angustia de muchos, otros reciben noticias más alentadoras, como familiares de un anciano de 94 años quien logró vencer el letal virus. Claro, cuando ya uno pasa por esa situación y tú ves que hay una luz y una esperanza, pues, gracias a Dios, primeramente, tú vuelves a respirar. Ante la situación, el Servicio Nacional de Salud mantiene un operativo de supervisión en los principales centros de salud para garantizar el abastecimiento de los insumos y la disponibilidad de cama para hacer frente a esta agresiva ola. Margarita Ramírez, RNN.